Pueden tener complicaciones, pero los dos tienen la chance de ganar. O sea, en las apuestas los dos son ligeramente favoritos. O sea, un poco más favorito el cuadro crema, menos favorito el cuadro de Cristal, pero hay la posibilidad. No es la oportunidad para la U de ganarle a Bois. Va a ser un partido duro, pero aprovechar que Cristal podría tropezar en la altura. Ahora, también Garcilaso llega con un equipo desgastado por la sudamericana. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes para todos. Buen cierre de semana. Gracias a todos por seguir escuchando. Y bien, me inquieta saber cómo va a ser la conducta mañana, no de universitario, sino de Sport Boys, que eventualmente suele desarrollar su potencial ante los equipos tradicionales. Lo suele hacer ante, bueno, lo hizo el año pasado ante Alianza. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo ante universitario. Y creo que de alguna manera Fernando Gamboa da un plus, ¿no? Cuando se trata de este tipo de partidos. Y por otro lado, me inquieta también saber si Alianza puede sobreponerse ante un buen equipo. No es cualquier rival el que va a tener al frente. Atlético Grau para mí representa uno de los equipos más intensos, uno de los equipos que tiene las ideas claras. Me inquieta saber cómo va Alianza a afrontar ese compromiso. Y en general creo que se viene una buena fecha, ¿no? Para tratar de entrar al terreno de lo positivo. Sí, Boise y Grau tienen algo en común. Son dos buenos equipos neutralizando. Y de alguna manera creo que el trámite va a ser parecido. Porque, a ver, a la U se le complica a los partidos cuando los rivales justamente tienen ese perfil. El desesperar, contrarrestar, cortar mucho, no dar espacios, defender con muchos jugadores. Y la U precisamente es un equipo que a veces le cuesta abrir los compromisos. Y pasa lo mismo con Alianza. Porque, por ejemplo, contra Manucci, la primera parte donde no se genera ni una situación de gol, no lo hace mal el equipo Franco Navarro. Claro, después en ataque no tenía nada. Pero Alianza no fue capaz hasta después de los cambios en el segundo tiempo de abrir el partido a partir de un balón detenido, también es cierto. Pero van a ser trámites seguramente que no son tan complicados de imaginar ya. Sí, definitivamente vamos a ver un partido también, creo yo, peleado, luchado. Muy disputado, sobre todo por el desgaste, ¿no? También de las libertadores. Eso también influye y bastante ante equipos como Boise, ante equipos también motivados por el rival. O también como el cuadro de Grau. Claro, bueno, pero todavía no hay copa hasta acá, ¿cuántos días? A ver, 23 y 24. O sea, a 10 días. Eso le permite, creo yo, a los dos poner su mejor equipo. Un esfuerzo más, teniendo en cuenta que la tercera fecha es más adelante. Lógico. O sea, te permite poner... Porque, a ver, el más obligado acá es universitario, que se está jugando la punta. Y si la U tropieza y Cristal gana, la diferencia se va a 4. Si es que pierde la U. Y si empata y Cristal gana... Claro. También, crece la diferencia. Claro, pueden tener complicaciones, pero los dos tienen la chance de ganar. O sea, en las apuestas los dos son ligeramente favoritos. O sea, un poco más favorito el cuadro Crema, menos favorito el cuadro de Cristal, pero hay la posibilidad. Ahora, pero, históricamente, Carlos, por ejemplo, a la U con Bois, por lo general, no le fue mal, ¿no? Por lo general, ¿le fue bien o me equivoco? Yo tengo esa de la mente. A ver, sí, no tengo la estadística a la mano, pero no me cabe duda que para universitario va a representar un reto más, como suelen ser todos los partidos. Creo que ha demostrado universitario que ha afrontado todos los compromisos con mucha responsabilidad. Y creo que el tema de la rotación lo ha manejado con prolijidad. No ha hecho una rotación excesiva. Ha variado algunos nombres. Y creo que mantiene en buen estado el plantel. Y siento que mañana va a ser lo mismo, ¿no? Mañana contando con Di Beneto en la defensa, seguramente. Arriba, probablemente, haga alguna variante. Tiene opciones. Es un poco lo bien planificado, de alguna manera, que tiene el comando técnico de Fabián Bustos. Entiendo que va por ahí. Puede cambiar un intérprete más en el medio sector. Pero creo que la idea no va a variar, ¿no? La idea es clarísima en universitario. Por eso hablaba primero de Bois, ¿no? Porque, en realidad, si Bois juega a tope, lo va a complicar el universitario. Pero creo que lo de la U está clarísimo, ¿no? No me cabe duda de que va a rendir. Y bueno, y luego ya la ejecución queda a las vísperas, ¿no? Para ver mañana cuál es el resultado final. Sin duda, bueno, creo que el universitario tiene la posibilidad de ganar y dormir en la punta, al menos por un par de días, ¿no? Hasta que Cristal sostenga su compromiso, que es obviamente en otras condiciones. ¿Qué pasó esta temporada con Fabricio Roca? Que es suplente, perdió el puesto. Recuerdo que arrancando el año, Chemo tiene unas declaraciones fuertes, ¿no? Que todavía no estaba preparado, que le faltaba físicamente, y lo margina de su lista de convocados. Y hoy es un jugador que entra, o sea, dejó de ser el titular, la promesa, el jugador representativo de Bois, un rostro nuevo. Perdió el puesto. Pablo Bueno le ganó la pulseada. No, un jugador también con técnicas, sobre todo. No un oportunista en el área, no un tanque, pero un jugador técnicamente bueno. Le hemos visto buenos goles el año pasado, tanto en el área como fuera del área. Un jugador con una buena técnica para el control, para la definición, pero lo hablaba también, Chemo, por algo no lo llevó, ¿no? Se hablaba mucho del tema del peso también y todo eso, porque es un jugador que a uno le gusta ver en el área, porque el tipo sabe con la pelota, no es un limitado, no es un jugador que solamente define un toque, sale sobre el área y sale. Pero no sé si sea netamente el tema del peso, ya, ¿no? Porque en la Liga 1, cuántos jugadores livianitos, rápidos hay. O sea, no es que vas a jugar Copa Libertadores, es un torneo físicamente fuerte, con jugadores complicados de ese aspecto. Yo creo que hay algo más de fondo. ¿Por qué Fabricio Roca se apagó en el camino y hoy no es ese delantero titular, esa promesa que en los primeros compromisos demostraba que tenía madera? Bueno, hoy no está. Hoy no está. Y hoy entre Techera y Bueno son los atacantes. Y después Brandon Palacios, que es un buen jugador, que, bueno, hace unos meses contaba que tuvo un proceso de depresión fuerte, pero que se está sobreponiendo esa situación. Es un equipo con mucho oficio, boys, ¿no? Es un cuadro de mucho trabajo muscular, de mucho ímpetu. Después en el juego se adapta a lo que le pide el partido. Y normalmente cuando este tipo de rivales enfrenta a universitario de deporte, le terminan complicando la vida al equipo de Busto. Que tiene arriba variantes. ¿Tú sacarías al tunche titular, Carlos, para mañana? ¿O lo dejas? Si está bien, debe jugar, ¿no? Sí, todos los que estén bien deben jugar. Creo que en el caso de Sport Boys tiene un... Va a jugar con un esquema espejo, ¿no? De alguna manera viene jugando con tres centrales, con dos carrileros. Y por ahí un poco la variante pasa por si juega con uno o dos puntas. Pero se mantienen los cinco o tres, como se quiera ver del fondo, ¿no? Un poco los carrileros con características defensivas. Lo de Carvajal por izquierda. Lo de Salazar, que es muy interesante. Un muchacho joven que está haciendo sus armas y que está recibiendo la oportunidad. También los centrales que han variado de alguna manera. Tiene a los chicos prestados por Cristal. A Flavio Alcedo. Está lo de Lutiger. Entonces tiene opciones de alguna manera, ¿no? El otro día también entiendo que jugó Mancilla. El chico prestado por Newells. Pero bueno, hay que ver si a los frontes con uno o con dos puntas, ¿no? A estos partidos le encanta Gamboa, ¿no? Que vive intensamente en el área, dando indicaciones. Es un duelo típico de técnico rosarino. Para marcar, para pegar, para hacerle la vida imposible al rival. Bueno, con Cristal no pudo, ¿no? Ganó 3 a 1 este año también. El Cristal tiene mucho fútbol. Claro. Y además también, bueno, tampoco empezaba la Copa para Cristal. Fue contundente. Bueno, ha tenido Copa el cuadro de la U. Pero igual, yo creo que es un partido de pocos goles donde creo que la U por ahí, el 1 a 0. De repente no gusta el espectáculo que se dé en el Boisú. Pero al final pueden jugar mal, pero termina la U ganando, ¿no? Y sigue con el invicto de hace varios partidos por el peso atrás, por la calidad que tiene en el medio, por el desborde. Es cierto que arriba no le sobra mucho, pero se termina imponiendo, ¿no? Por el peso y jerarquía de sus jugadores para Liga 1. ¿Saben sacar el partido adelante? Pueden estar jugando mal, pero saben que en algún momento, en algún momento, tanto acechar al arco rival, una jugada te va a caer para convertir y a la U le basta una. A la U te hace un gol y a este nivel no recibe ninguno con el cuadro de Bois. Falta el papelito, señor Torres. Aguanta, aguanta, aguanta todavía. Bueno, ya voy a saludar al productor para que me cuente a qué hora salen los regalos para los hinchas de Exitosa Deportes. Pero antes que venga la mica de una vez para cumplir con el auspicio. Ahí va, ahí va, ahí va J.P.T. Lentamente acercándose a Kerlin Nieva. A ver, rapidito, para que la gente arme su fin de semana. El partido mañana va a las 8 de la noche. Transmisión de Exitosa. Transmisión de Exitosa. ¿A qué hora sale la móvil, John? A las 4 y 5 de la tarde. ¿Cómo que 4 y 5? Sí, sí. ¿No hay tiempo para almorzar? No. ¿Por qué? No demoramos eso. Sí. No, pero es rápido el sábado, llegas al Tokio, al Nacional. Bueno, me he dicho 4 y 5 de la tarde, me he dicho J.P.T. y sale la móvil. O sea que tenemos una hora para almorzar. ¿Usted ya viene almorzando o lo tenemos que recoger en el camino? No, ya uno ya almuerza ya a esa hora. ¿Sí? No, yo voy de frente nomás. Sí, no tenemos que recogerlo en ninguna parte de la ciudad. No, nomás yo voy ahí de frente, hago también ahí previa y todo eso. Ah, a usted le gusta. Va a ser previa mañana. Atención para todos los seguidores del canal de Jan Rodríguez. ¿A mañana hay previa entonces? Sí, a las 6. A las 6. ¿Y cuánto dura tu previa aproximadamente? Una hora, una hora. ¿Solo Occidente? ¿Y por qué no te das para la popular mejor? Es que estoy sin camarógrafo también, pero no se puede todo... No es tan fácil. Palito selfie. Claro, claro, no es tan fácil. Pero de repente Piero te puede ayudar. De repente, pero tenés que se enviar acá también. No, los sábados descansa. Pero dale un sencillo, pero también tú eres tacaño ya. Pues no, no. Dale un billetín para que te ayude. Ah, bueno, ahí va. Claro. Ahí está. Claro, exactamente. Vamos con la publicidad. Ahí está, escuchaste a Tania. Bien, bien. Nadie trabaja gratis, dices. Ahí está, nadie trabaja gratis. Claro, ahora sí, dale la mención. Hoy Tania produce exitosas deportes. Claro, claro que sí. Claro. Gracias, Tania. Desinformamos y ni opinamos, se llama este programa. A ver, Fury Energy llegó al Perú para darte la energía necesaria para dominar tu mundo. Esta marca global llegó para ayudar a todos estos aficionados a lograr su mejor desempeño en su día a día. Fury Energy es el nuevo energizante que te respalda a ti y a tu pasión por ganar. Diríguete a la tienda más cercana y obtén tu botella hoy por solo dos soles. Fury Energy domina tu mundo. Yo estaba tratando de recordar en la mañana, muchachos, a propósito de la racha universitario, de la solidez defensiva y este número contundente que ha acumulado jugando en el torneo peruano y sobre todo en el local donde no pierde y recibe pocos goles. ¿Cuál fue el último equipo que presentaba justamente esa virtud en la liga peruana? De defender bien, de mantener el arco, de tener un arquero que responde, una línea defensiva de siete puntos para arriba en todos los partidos. ¿Hasta qué año tenemos que retroceder? Cuando encontramos un equipo, oye, este equipo defiende bien. Atrás buenos centrales. Yo creo que por ahí Melegard de Reynoso, no 2015, que sale campeón y todo. Un equipo, no me gustaba a veces. O la U de Reynoso 2010. Pero yo te hablo de Melegard de Reynoso 2015. Sale campeón también. Era un equipo duro de entrar. A veces también fuera de casa no daba espectáculo, pero el local te mataba. Para mí el Melegard, ese equipo. Parecido, ¿no? Sí. En el sentido de que no te enamoraba con la pelota, pero... Pero tenía más gol porque estaba cuesta arriba. Pero era difícil entrarle. Sí, pero estaba bien, estaba cuesta arriba, estaba también Omar Ferdánez también. Era un equipo montaño también que entraba. Montaño entraba, a veces sí, a veces no. ¿Jueaba Reiner en ese equipo? Sí, jugaba Reiner también. Claro que sí. ¿Y en qué año vio de Ruiz Díaz? Creo que vino un año después, ¿no, Manés? ¿Y dura poco? Ruiz Díaz, en Belgaro. Ruiz Díaz estuvo en el 2015, en Belgaro. ¿El mismo año campeonato? No, creo que estuvo... Pero estuvo un tiempo y luego partió. Claro, se fue y partió. Incluso hubo un comentario en interna de Raúl que no se sentía cómodo por la posición que le otorgaba Reynoso. Todos los bolitas quieren jugar, pero no era 9-9. Reynoso lo tiraba... jugaba por derecha, a veces por izquierda y Raúl no sentía esa posición. Y después está el Belgaro de Néstor Lorenzo. También, claro, también agarró una buena racha también y sobre todo ganó la apertura y era un equipo netamente práctico, defensivo, pero también con mucha aceleración en los últimos metros del campo. Pero que lo llevó a nivel internacional ese momento bueno. El más parecido es el de Lorenzo. Yo creo que por ahí el de Lorenzo con un poco más de gol por el tema de Cuesta, pero sí, sí veo similitud. Es cierto que el Lorenzo jugaba con 4-5-1, 4-3-3, la UPA con 3-5-2. El Inter porto aéreo no le pudo hacer un gol ahí. No, pero ese equipo lo dirigió a la Ballen. Con el Inter fue la Ballen. No, pero era el equipo Néstor Lorenzo. Era totalmente Néstor Lorenzo. O sea, la Ballen vino, pero dirigió unos cuantos entrenamientos y bueno, después la Liga, perdón, Independiente del Valle le metió un baile y lo eliminó de la Sudamericana. Pero ese Melgar que está en el recuerdo todavía con jugadores vigentes en este plantel era un equipo que partía desde la solidez defensiva y después arriba el talento resolvía. Con Bernardo Cuesta como banderado que terminó como goleador de esa copa Sudamericana. Claro, con Iberico también, con Pérez Guedes también que entraba. Y de Yoshi. Claro, y también, bueno, y además también lo de Cabrera también, también que era un jugador importante, vital, en esa mitad de cancha para adelante. Bueno, no vale titubear, esta fecha tanto a la U como a Cristal. Creo que la tiene más complicada Cristal, es cierto, jugando a la altura, pero la U, bueno, también hay un desgaste mental físico aunque saben que es el último aliento porque ya no van a tener libertadores después de dos semanas así que, sí, yo también creo que dos goles le han hecho a la U. Claro, dos goles nada más en la altura, con el agregado que fue en la altura. ¿Tú recuerdas un equipo que en las primeras 10 fechas recibió solo dos goles en el torneo peruano? No, no recuerdo. Dos goles. Ahora, en cuanto a tantos a favor, ahí sí, varios le sacan ventaja, ¿no? Melgar es el equipo que más tantos ha marcado. 29 en total. Del inicio de Reynoso 2009 cuando sale campeón, también tiene pocos goles, creo, pocos goles marcados, pero también tiene pocos goles encajados. Esa U de Reynoso 2009 que sale campeón, Carlos. Sí, bueno, yo no tengo las estadísticas a la mano. En todo caso, bueno, volviendo al tema de Sport Boys, es un equipo que respecto de lo que hablabas de Fabricio Roca, creo que ha tenido también una cota de mala suerte porque él no empieza la pretemporada. Fabricio Roca es un futbolista de buenas condiciones. Sí. Lamentablemente no le acompañó el hecho de trabajar en la selección primero y luego llegar tarde o sumarse, digamos, con días de retraso con respecto a sus compañeros, ¿no? En Sport Boys. Al final, Sport Boys también de alguna manera acusó la falta de consolidación de un sistema, ¿no? Durante el campeonato ha cambiado de sistema, empezó con línea de cuatro, ahora está con línea de cinco, o dicho, con propiedad con tres agueros. Entonces, creo que ha habido una cuota de mala suerte para que haya una comunión entre Fabricio Roca y Sport Boys como la hubo el año pasado, ¿no? Creo que van por ahí el tema de Fabricio Roca y creo que ustedes hablaban también del partido de Boys-Cristal. El año pasado sí le hizo un buen partido, de hecho, le quitó puntos importantes, ¿no? Empató ese día, recuerdo, Sporting-Cristal estaba obligado a ganar, dejó dos puntos que comprometieron mucho su liderazgo y finalmente el título del torneo de clausura. Y bueno, este año fue un trámite distinto, ¿no? Justamente por eso hablaba de que Sport Boys no se encontró con su sistema, creo que apenas en las primeras fechas se enfrentó a Cristal, que estaba bien encaminado y al final hizo un primer tiempo muy discreto que le costó en el marcador y en el segundo tiempo se recuperó justamente con el ingreso de Roca y al final... Es el revulsivo de Boys. Claro, a ver, Carlos, Roca no es el delantero su 23 con más técnica de la Liga 1, o sea, hablo de técnica, técnicamente, yo lo he visto y técnicamente para mí es más que Matías Zúcar o que ya es mayor, ¿no es un mini Ruiz Díaz? No, pero es técnico, ¿no? No, yo sé que es técnico. O no es así, Carlos, ves otros jugadores más técnicos que yo no veo, Tiene buenas condiciones, ¿no? No, 9, 9, 9. No hay, hay que aprovecharlo, cuidarlo, llevarlo bien, porque técnicamente no... Pero tampoco es que en la Liga 1 no hay 10, sub 23 para comparar. Por eso hay un manifiesto, como no hay, hay que saber llevarlo, acompañarlo, trabajarlo, porque técnicamente no hay. ¿No te acuerdas que también... ¿Sabes qué, Carlos? ¿A quién se parece? ¿Te acuerdas a la aparición de Mayora? También era como Roca, ¿no? Técnicamente era muy bueno, los buenos quedamos con el tema de la indisciplina, el viaje a Argentina, que no la hizo, que regresó, el peso y todo, pero técnicamente también era muy bueno para mí este jugador, ¿no? Que he mencionado que era Mayora. Después ya, ¿no? Perdió vigencia, pero me recuerda mucho a Mayora Roca, Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Tuvo un buen momento Diego Mayora, destacó con Sporro Loreto, ¿no? También tuvo buenos pasajes, tanto así que llegó a incorporarse a Colón de Santa Fe, entiendo que también tuvo algún pasaje por la selección. Estuvo teniendo un buen comercio, ¿no? Sí. Ahí marcó golazos, ¿no? Sí, tenía buenas condiciones, Mayora, un delantero potente, un delantero que fue formado a San Martín. ¿Llega el metro 75? Por ahí, sí, sí, ¿no? Por ahí, sí, sí. No es tan chato. Está bien. Pero a mí me llama la atención que un chico con esas condiciones no se consolida en la Liga 1 a esta edad. Y ha pasado en muchos jugadores que tardan en madurar, que se demoran y que a veces tienen distracciones, ¿no? Porque, ¿cómo te explicas que Chemo no lo lleve? O sea, a ver, acá no hay nada casual que Chemo no lo lleve a su selección. ¿Quién del jugador con más gol del equipo? Y que Gamboa lo tenga de suplente, o sea, que dos técnicos piensen igual no es casualidad. Ahí ya no es un problema de E.T., sino que... En alguna entrevista Fabricio Roca admitió finalmente que su no permanencia en la selección se debió a a que no tenía un registro favorable en las mediciones físicas. Terminó admitiendo Fabricio Roca, entonces entiendo que por ahí pasó la decisión de José del Solar, ¿no? Para no llevarlo al Preolímpico Su-23. Es mucho de fijarse en eso, ¿no? Aún también cuando dirigía a clubes era mucho de fijarse en el tema del peso, las mediciones. Siempre ha sido alguien muy riguroso en ese aspecto del Solara. Lo ha manifestado varias veces. Tanto en conferencia de presa como en off the record. Es muy de fijarse en eso. Darle mucha importancia. Pero ¿está subido de peso? No. ¿Tú lo habías subido de peso? ¿O era... No, escúchame. Está bien. Es una parte. ¿O simplemente no te otorgaban los números en cuanto a recorrido, el kilometraje que te pide hoy el fútbol de alta competencia? Hace poco hubo una entrevista también en la que se habló de Marcos Yuya, un futbolista que ya destacaba cuando Ricardo Gareca era el técnico de la selección peruana y se confirmó de que no pudo integrar el equipo de Gareca debido a que los números no lo apoyaban sobre todo al momento de defender, al momento de la marca. Bueno, incorporó esas características a su juego y hoy mejoraron sus números, ¿no? Bueno, unos, muchos años más tarde, ¿no? Pero se comentaba también ese tema con respecto a Marcos Yuya. El tema es que Yuya no ha salido de la altura, siempre jugó en Huancayo, prácticamente. Gareca tuvo una palabra, también creo que para Andy Polar también, cuando dijo a lo mejor no tiene el nivel para jugar de manera internacional, Ahí ya se voló todas las esperanzas de la gente que era hincha de Polar, de Yuya para ser convocados, ¿no? Y te habla claramente de las mediciones y todo eso. Ah, contra bolidas pueden jugar. ¿Te acuerdas que dijimos a lo mejor no tiene lo suficiente para jugar en el ente internacional? O sea, la mandó Gareca pero con todo. Claro, pero ¿qué partidos buenos de Yuya por ejemplo recuerdas en el Llano, en Lima? Contra Alianza, contra Universitario, donde haya sido la figura. No, además destaca allá, hasta hace goles también. Allá hace goles, le pega de cualquier lado. O sea, Yuya, ¿sabes quién me recuerda? No sé si ustedes también se acuerdan ustedes. A ver. Cuando tiene la pelota y tiene espacio, a veces me recuerda a Lindbergh Gutiérrez de Bolivia, que el tipo de la altura te metía goles por todos lados. O sea, la agarraba por la izquierda al ángulo, la agarraba por derecha al palo derecho también. O sea, tiene un parecido ese juego pero después bajaba mucho su nivel en el Llano. Así es. Bueno, a ver, señor Torres, ¿dónde está usted? A ver, señor productor, levante la mano. Ya, cuénteme, ¿cómo es la nuez hoy día? ¿Qué vamos a regalar? ¿Y a partir de qué hora? A ver, chapa micro. Señorita Tania, por favor, deje un espacio para el señor Juan Pablo Torres. Ya acabó su programa, pues, por favor. A ver, ya empezó el turno tarde. ¿Hace rato? ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Más respeto, por favor. Le ha traído un tequila de su viaje a México. Una doctora legendaria. Bueno, legendaria no significa tampoco... Yo no he dicho lo contrario. Ok. Dicho legendaria, no. Yo diría experimentada, histórica. Veterana. No, veterana no. De antaño. De antaño. Bueno, es que ella empezó muy joven, además. ¿No? Claro, es categoría Kerlin Nieva, o más. Más. No, 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 no. Esa era voz de Yoshi. Sí, el fogonero de Yoshi está que habla cualquier cosa. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Muy bien, señor. A ver, ¿qué nos trae hoy día usted? Tenemos dos entradas oriente para el boys versus universitario de mañana. ¿Usted decide si regalamos de manera individual o doble? ¿Ustedes lo deciden, señor, como siempre? No, pero dice que el productor es el que manda. Dame luz. Es la jerarquía, es el que está arriba. Ya, yo siempre, yo siempre soy partidario de ir uno y uno. Yo también. Uno y uno. ¿Qué dicen el señor Panés y el señor Rodríguez? Uno y uno. Sí, está bien, uno y uno. Sí, está bien, uno y uno. Uno y uno. Claro, así hay más posibilidades de regalar a la gente. Ya está. ¿Algo más? No, por hoy solo eso y los vamos a regalar en el bloque de las tres de la tarde. ¿Con pregunta o sin pregunta? Con pregunta dificilísima. No, pues, es viernes. El señor Panés va a hacer las preguntas más complicadas de la historia. Está bravo, Ay, pero siempre te piden hoy a pedir con mi hijo, ¿no? Claro. Con mi pareja, ¿no? No, señor, hoy día seremos implacables, queremos que... Implacable, ah. O sea, ganan los que conocen nomás. Así es. O sea, que el nivel de dificultad hoy día va a ser súper experto. Todo responsable, Carlos, o sea, es el nivel pregunta universitaria. Claro, examen de admisión. De la uni, de la uni. Exacto. Ya, está bien. Ya, eso a partir de las tres. Hoy tenemos bloque hípico también, ¿verdad? No se escuchó, no sé por qué se ríe el señor Torres. Señor Torres, sea más serio, pues. No, yo no. Creo que te han mandado un mensaje subliminal, no te he dado cuenta. lo que pasa es que el señor Torres está en modo relajado hoy día. Y está bien, está bien, está bien. No sé si vamos a hablar de segunda hoy día también, aunque ya le expliqué en la mañana que decida mejor algunas cosas del programa. No me sorprenda. ¿Ok? Listo.